Gracias a Pollito Sofía. Un pollo entero de Sofía, 50 gramos de coliflor, 2 zanahorias, 50 gramos de apio, 3 cebollas, una cucharada de mostaza, pimienta en grano la cantidad necesaria, hoja de laurel también la cantidad necesaria, 4 ajos, 250 ml de vinagre blanco, ¿blanco de alcohol? Blanco de alcohol. ¿Así se llama? Sí, no leí la anterior. Es que hay vinagre blanco y tinto. Ya, y 50 ml de agua y la guarnición papa blanca. Había escuchado del vinagre, vinagre de manzana, vinagre de esto, no había escuchado del vinagre de alcohol. Sí, se llama vinagre blanco de alcohol, porque hay también el de manzana, que no es para el escabeche, porque tiene otro sabor, aparte que no tiene el ácido que tiene el de alcohol. Ah, entonces, por eso me gusta el escabeche. Bueno, ahí está entonces el pollito de Sofía en negro. Te cuento que el pollito de Sofía está listo para cocinarlo. Para cocinarlo. Yo lo que voy a utilizar solamente es la parte de la pierna, del ala. Guardo todo lo que es cuello con las menudencias que ya vienen separadas en una bolsita para hacer los calditos que nos gusta en casa, ¿no? Para las sopitas. Me contaría el chiste, pero creo que tú ya lo has escuchado. ¿Cuál es? A ver. ¿Vos no, Mario? ¿En serio? Contalo, contalo. ¿Con qué dices? ¿Lo cuento? Sí. Contalo, contalo. ¿No lo conoces, Ale? ¿Cuál es? Porque lo he contado un par de veces. Vale, vale. A ver, contalo. Y miedo al éxito. ¿Cómo maldice, maldice, un pollito a otro pollito? No, no lo digas, no lo digas. Ojalá te hagas caldito. ¿Cómo lo maldices? Ojalá te vuelvas caldito. No, le dice, caldito seas. Lo dijo. Bueno, está muy bueno. No contaría otro chiste, pero yo siento que ese chiste ningún otro lo va a poder superar. Yo siento eso. No te he visto reírte mucho. Sí. Ay, Chichi, exagerado. Lo habrá escuchado en 13 años de amistad, unas 18 de él en cuartos. En 13 años de amistad lo he escuchado durante 8 años. Porque 5 años fui feliz. Voy a cortar en cuartos. A mí me encanta toda la parte que es de la colita. Yo lo corto así, con jabadilla y todo. Pero si quieren, pueden sacar solo desde la entrepierna. Ya, yo lo voy a cortar así porque lo vamos a comer nosotros. Y me encanta. Y de un pollo entero, el escabeche, ¿cuántas personas más o menos podrán comer? ¿Para cuántos comensales? De un pollo entero salen hasta 8 porciones económicas que le llaman o 4 cuartos, ¿no? Bueno, porque el escabeche, como tiene otras cositas también, ¿no? Y son presas más chiquitas que hay que cortar para el escabeche, ¿no ve? Sí, sí. Puede alcanzar. Despresaste el pollo, momento de empezar el escabeche. Cada persona, cada cocinero trabaja de forma diferente. Yo lo sello el pollo. Ya. Me gusta sellarlo. Entonces, si usted no quiere, no lo sella. No lo sella. Voy a trabajar con aceite de oliva, pero también puedo trabajar con el aceite normal. Le voy a poner un diente de ajo medio apretadito y a mí me gusta, para sellar el pollo, ponerle un poquito de sal al pollo y sellarlo, pero después voy a poner sal también a lo que voy a trabajar. Esa es tu técnica. Cada persona tiene. Si les gusta bien, la copian, la imitan y si no, mantienen su técnica también, ¿no? Porque a veces la gente se enoja. No se hace así, dicen. No se hace así. Pero no hay una sola forma de hacer algunos platos, me imagino. Es respetando el plato, ¿no? No, o sea, ya en la olla puse ya el agua, que creo que en la receta estaba, que era 500 ml de agua. Si van a usar una cantidad de agua X, la mitad sería el vinagre blanco. Ya sirviendo el agua, le voy a poner hojas de laurel, unas dos a tres hojitas de laurel, pimienta negra y pimienta dulce entera, para que tenga sabor. Pimienta negra y dulce. Y dulce. Y el vinagre. Esa cantidad, miren, de vinagre. Ya está todo pesado. Ya. Porque tengo 500, tengo medio litro de agua y tengo la mitad de vinagre blanco. Cuando esto esté selladito, lo voy a incorporar al agua. Ya. Voy a esperar a que el pollo se cocine completamente y después voy a incorporar las verduras. Voy a tapar y estas van a como que cocer con el vapor, pero ya el pollo está cocido, porque las verduras no tienen que estar tan cocidas. Esto más al finalcito. Ya el pollo acá tiene que cocer bien y una vez que esté cocidito le vamos a incorporar ya las verduritas, la zanahoria, la vainita, todas estas verduritas. Voy a tapar y pues va a cocer unos 10 a 11 minutos, porque no las quiero súper cociditas, son como que al dente y ya está lista para emplatar. Qué delicioso, ¿cuánto tiempo más se va a cocinar para que vaya quedando más suave los vegetales? Unos 10 a 11 minutos, unos 12 minutos, así para que quede al dente. ¡Gracias! ¡Gracias! Villa 1 Gracias.